Ahora lo ha hecho en distintas funciones y ahora como presidente del Banco Provincia. Bueno, básicamente, como indudablemente es necesario que el gobernador Sioni dé permanente muestras de lealtad al gobierno nacional, porque hay ciertos cuestionamientos inclusive dentro del gobierno nacional, en este sentido, en el ámbito político y por su afirmidad con el gobernador Sioni, no sé que esto es necesario permanentemente, no es gastante. Hay un proverbio latino que dice re, no un verbo, no hechos, no palabras. Y yo creo que la vida del gobernador, la vida política del gobernador es un testimonio con hechos de compromiso con el rumbo de la Argentina, del rumbo de la provincia, y eso está por sobre todas las cosas. Lo importante es concentrarnos en lo que le interesa a la gente, a la vecina, a la sociedad. Yo tengo la oportunidad de acompañar a los gobernadores a lo largo de su trabajo en la provincia de Buenos Aires y ahora en este rol que tengo como presidente también, que estoy recorriendo la provincia, y la gente que se me acerca, me acerca por un cajero automático, me acerca por lo que es la subursal, por una línea de crédito, por el tema hipotecario, pero no me pregunta por cuestiones que a veces son más de interés de un espacio muy pequeño de la política que puede disociarse de la sociedad. Así que la verdad que a mí me honra mucho trabajar con el gobernador Scioli porque es una persona que no se distrae de lo esencial que es en este momento atender a las necesidades y a los desafíos de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es el 40% del territorio de la República Argentina. Si a la provincia de Buenos Aires le va bien, le va bien a la Argentina. Y para que le vaya bien a la Argentina también le tiene que vivir a la provincia de Buenos Aires. Usted habló un poco del acercamiento del bando provincia hacia los municipios. Y algunos municipios en este tema de lo que es la coparticipación provincial se han visto algunos afectados, otros beneficiados. En el caso de Junín no es el presidente de los beneficiados. Un poco esto, como economista también, ¿cómo esto considera de alguna manera posible ha generado mucho malestar? ¿Existe entonces un malestar hacia el municipio de Cerro de la provincia? ¿Es decir, esto puede llegar a derivar en eso? No, yo creo que hoy todos tenemos plena conciencia que la forma de administrar y gobernar bien es que hoy gobernar es integral. ¿Y qué quiere decir gobernar es integral? Quiere decir que hay que articular gobierno nacional, provincial y municipal los esfuerzos y los recursos para solucionar la vida de la gente. El vecino de Junino de cualquier ciudad o pueblo de la provincia de Buenos Aires es vecino del lugar, ciudadano de la provincia y de nacionalidad argentina. Todos tenemos esas tres condiciones, vivamos donde vivamos, vivamos en un lugar determinado y somos vecinos de un municipio porque todas las personas que viven en Argentina o que vivimos en Argentina vivimos en un municipio. Y ese municipio está dentro de una provincia y esa provincia está dentro de la nación. Y esos tres niveles de gobierno tenemos que reunirnos para solucionar los temas a la gente independientemente de que como cualquier factor que haga una cuestión de gobierno a a veces puede generar distintos puntos de vista o distintos intereses, pero lo importante es unificar los esfuerzos porque la gente no quiere que estemos jugando a quien dijo quien dijo o repartiendo las responsabilidades. Quiere que los que tenemos responsabilidades de gobierno nos hagan más cargo y estamos para eso, para hacer más cargo, no para quejarnos, no para estar acusándonos, sino para ir buscándole la vuelta a las cosas porque eso es lo que hace la gente todos los días, se levanta a la mañana para ver cómo le encuentra la vuelta a la vida y nosotros tenemos que ayudar a ese proceso, no entorpecerlo, no agregarle un problema o una dificultad.